En base al rechazo de las monedas de 10 y 20 centavos, defensa al consumidor se pronuncia al respecto. El Banco Central de Bolivia no ha tomado ninguna determinación respecto a este tema en suspender de circulación legal las monedas de 10, 20 o 50 centavos. Es decir, que se encuentran en circulación estas monedas y tienen que ser aceptadas por todos los comercios porque tienen el valor legal que corresponde. Nos comentan que el no aceptar las monedas o el intercambio por pastillitas es un accionar pasible sanción. Podríamos iniciar un proceso administrativo haciendo una evaluación del caso específicamente. Las sanciones se pueden imponer dependiendo de la infracción cometida. Estas van desde los 1.000 UFB hasta los 10.000 UFB. Los cambios que tienen que dar en los supermercados, en las estaciones de servicio, ya sea 10 o 20 centavos, estas monedas deben ser entregadas en monedas, obviamente. El cambio que tiene que ser entregado en monedas, no en dulces porque usted no está solicitando un dulce.